Hace apenas un año que nacía la web de consejos para tu salud Enfermeria24h.es Sus creadores, dos profesionales de la sanidad de Talavera de la Reina, Pedro Camacho y Lorena Rodríguez. Pues la idea de Enfermería 24 horas nace como una ayuda en consulta para nosotros los enfermeros y para los demás compañeros enfermeros y para los ciudadanos y la gente de a pie, pues para tener una consulta, para no perderse en internet buscando información sin saber si realmente es verídica o no, simplemente tener una página de referencia donde hay toda la información, hay mucha clase de información, la vamos actualizando casi a diario. ¿Creéis que era necesario un lugar como este? Sí, nosotros mirando por los profesionales sí porque tienes también una página donde lo tienes todo, si necesitas buscar una dieta, una recomendación para un paciente, lo tienes todo sin tener que buscar en varios sitios a la vez. De cara al profesional y de cara al ciudadano, pues igual. Dime cómo ha ido evolucionando esta web desde que se criaba hace apenas un año. Pues muy bien, hemos tenido muchas visitas, mucha muy buena aceptación por parte de la gente, muy bien, la verdad es que muy bien. ¿Cuántas visitas tenéis hasta el día de hoy? Tenemos casi 300.000 páginas visitadas y en Facebook tenemos unos 1.000 seguidores y en Twitter 600 y pico me parece. ¿Cómo vais a conocer esta web? ¿El boca a boca? Sí, bueno, el boca a boca y entre los compañeros y las redes sociales, Facebook, Twitter. En esta web podemos encontrar información para el ciudadano, para los niños, dietas de alimentación para adelgazar, para temas de embarazo, de vacunas, de hipertensión, de diabetes, todos los temas relacionados con la consulta propia de enfermería, pues todos esos temas lo tienes. Es como tener la consulta de enfermería a las 24 horas abierta en casa. También tenemos una sección de sexualidad, la que escribe Raquel Díaz Villescaz, una psicóloga y terapeuta sexual de Talavera, que también tiene mucho éxito. También tenemos un taller de lactancia materna, que lo utilizan mucho las mamás para aprender a acomodar bien el pecho a los bebés y si tienen algún tipo de problema, cómo repararlo. Tenemos un área profesional, en donde todos los compañeros van consultando o pueden, en su misma consulta, le dan a imprimir a dietas al paciente o cualquier consejo de salud y lo tienen muy a mano y se agiliza mucho la consulta, con lo cual, pues, los compañeros le hacen mucha utilidad. También tenemos una sección de primeros auxilios, en lo que podemos encontrar consejos para evitar el atragantamiento o cómo realizarse una cura de una quemadura, un primer auxilio básico. Y, bueno, pues todos estos contenidos de salud, que son los más básicos de las consultas, pues para que muchas veces la gente le explicamos en la consulta cómo tiene que hacer una dieta y según salen de la consulta ya se la ha olvidado. Entonces es una manera, bueno, de recordarlo en casa, que tenéis una página que toda la información es verídica, actualizada, a diario y, sobre todo, bueno, que te la da una gente un poco de confianza. Es muy importante saber que no todas las páginas dicen la verdad de salud. Es muy importante saber a qué páginas consultar. Por eso creamos, entre otras cosas, esta página, porque nos dimos cuenta de que mucha gente la consulta, muchos pacientes nos decían que habían encontrado una información que le decía blanco y una información que le decía negro. Entonces, bueno, es como más fiables, y te lo dicen unos profesionales, que tienen puesto nuestro currículum, nuestra experiencia, a disposición de todo el mundo. No escribe cualquiera que se le ocurra escribir de salud, sino que somos enfermeros, psicólogos, médicos, homeópatas, logopedas, terapeutas sexuales, psicólogos, todos los que escribimos en la página de Enfermería 24 horas. Si yo tuviese una consulta, aunque el contenido es amplísimo en la web, si yo tuviese una pregunta que no podría encontrar en la web, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo poner en contacto con vosotros? Sí, puedes, hay mucha gente que busca información específica o ampliar ese tipo de información, puede ponerse en contacto con el correo de la web. ¿Qué es? Info arroba enfermería 24h punto es. Pues hasta donde llegue, ella sola, hasta donde llegue. Nosotros vamos siguiendo, seguimos trabajando igual, vamos actualizando, vamos subiendo información, toda la información que nos encontramos o que vemos que se demanda en la consulta algún tipo de información nueva o algo, pues todo lo elaboramos y lo subimos, entonces, hasta donde llegue. Si a partir de ahora tiene alguna duda sobre salud, esta es su web, enfermería24h.es. Gracias. Gracias. Gracias.